No sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas Lo cual está bien sonado, aquí en la Unión Americana, al igual que en la República Mexicana Tú ya lo conoces por el ritmo, se llama este título a las guitarras locas Esta noche Un sabor Suena la guitarra Venga y saboníse Para Chester Huesitos Piernitas Orejas Dice David Patos Gasper Arnulfo Aguilar Baila, goza Esta noche chinchine que no la baile Las guitarras locas Un sabor Dice Suena la banda Arnulfo Aguilar Baila, goza Baila, goza, baila, goza Dice Luces ingeniero No te duermas Viene sabor ¿Dónde está la gente bailadora? ¿Dónde está? Y regresamos A sabrosos que nunca Óyalo ¿Dónde está? ¡Venga! 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 Y este es el sabor inconfundible ¡Klauco! ¡Klauco! ¡Feliz cumpleaños, José Luis! ¡Feliz cumpleaños, José Luis! ¡Alta Maya! ¡Estudios! ¡Feliz cumpleaños, José Luis! ¡Bravale bonito! ¡Vengan las guitarras locas! ¡Para ustedes! ¡Como dicen por ahí! ¡Ya! 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 ¡Como dicen por ahí! ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Ay, la moza! 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 ¡Ay, la moza!